Reddit pregunta, ¿que el AIFAQ es poco ético y que debe ser ilegal? Al buscar cosas en Google que están pirateadas, libros de texto, programas, películas, juegos, etc., pude ver un mensaje en la parte inferior que dice algo así como, en respuesta a las múltiples quejas que recibimos en virtud de la ley de derechos de autor del milenio digital de EU, hemos eliminado, número, resultados de esta página. Si lo desea, puede leer las quejas de UNCA que causaron los retiros en lumendetabase.org, con enlaces a múltiples quejas, haga clic en uno de los enlaces de quejas, debería llevarlo a Lumendetabase. Busque la parte que dice URL que supuestamente infringe y auge, uno o más enlaces a lo que desea. Personalmente, al menos el 95% de las veces obtengo un enlace que funciona. Sfiub, es un sitio web que le permite acceder básicamente a cualquier trabajo académico sin pagar por el acceso a ellos, es asombroso. Solía trabajar como abogado en los tribunales penales aquí en Irlanda, en ese momento, el estacionamiento era muy difícil de conseguir, pero la estación de policía más grande de Irlanda estaba adyacente a los tribunales de distrito allí, los tribunales penales se habían mudado desde entonces, pero en ese momento estaban en el Bridewell, de todos modos, afuera de esa estación había muchos estacionamientos, todos marcados solo para la policía, un día llegaba tarde y decidí que tomaría la multa en lugar de llegar tarde a la corte, así que estacioné en uno de esos puestos, no me dieron ninguna multa, empecé a hacerlo regularmente. Muy pronto se acostumbraron a mi auto ahí, así que supuse que todos asumieron que pertenecía a un policía, fue genial, incluso si me dieran una multa, ya había ahorrado varios costos de la multa para cuando habían pasado algunas semanas, varios meses después, finalmente me cambiaron las cosas, estaba empezando a arrancar el coche cuando un policía levantó el brazo, maldición, pensé, y bajé la ventana, dijo buenas noches juez y detuve el tráfico que se aproximaba para dejarme ir, dije muchas gracias y seguí adelante, la cosa es que tenía poco más de 20 años, muy joven para posiblemente ser un juez en Irlanda, donde los 40 serían jóvenes para ese trabajo, creo que los policías colectivamente decidieron que cualquier persona con la audacia de estacionar descaradamente en ese espacio debe ser un juez, quien más podría pensar que podría salirse con la suya, me salvo probablemente 10 mil dólares en un momento temprano de mi carrera cuando realmente necesitaba el dinero, una vez que me estableciera en el lugar, me detendría justo enfrente de la policía y saldría despreocupadamente y me iría, nadie me desafió, en resumen, si infringe la ley descaradamente, los policías pueden decidir no desafiarlo, se atrapa una abeja en un frasco, póngala en su refrigerador, se dormirá en la helada, luego puedes ponerlo en tu boca, eventualmente se despertará cuando su boca lo caliente, entonces tienes una abeja gratis en tu boca, cuando me estaba quedando sin comida, comía el desayuno gratis en el hotel a dos minutos de mi apartamento, encontré un lugar de estacionamiento que tiene un parque y metro, pero en virtud de su ubicación, ese medidor nunca se revisa, he estacionado gratis todo el día por más de dos años, ni una sola multa, alguien responde, en mi ciudad, todos los medidores tienen pequeñas luces rojas o verdes parpadeantes, presumiblemente, simplemente pasan y buscan luces rojas por la noche, siempre me pregunté que pasaría si hicieras un pequeño dispositivo con les verdes parpadeantes y lo pegaras al medidor, el dispositivo no costaría más de un par de dólares y no sería visible por la noche, nunca pago el estacionamiento y pongo un letrero que dice máquina rota 845 AM en mi tablero, la única vez que recibo una multa es cuando me olvido de sacarlo de mi guantera, veo que el fraude de estacionamiento casual es el tema de este post, alguien responde, si es un negocio privado y no los parquímetros de la ciudad, nunca pago la multa, he recibido al menos 20 boletos en mi pequeña universidad en Nueva Jersey y nunca he pagado, no remolcan autos, y no tienen idea de quien es el auto que están vendiendo, porque en primer lugar nunca lo registré en el sistema, es un gran agujero en su sistema. Soy fanático del fútbol universitario y me estaciono en el centro justo enfrente del estadio, el tiempo máximo en el medidor es de dos horas, pero todavía me estaciono ahí, recibo una multa de 15 dólares cada vez, pero los estacionamientos pagados son de dólar 25 30, solo pago la multa y sonrío cuando veo personas que pagaron el doble y caminaron una milla. Este no es realmente ilegal, pero si vas a Dunkin Donuts unos 30 minutos antes del cierre, te lo darán todas las sobras de donas si lo pides, si no lo haces, simplemente las tiran, alguien responde, no pidas donas totalmente gratis, pide dos donas, pague por ellos y luego pregunte, hay algo de lo que esté buscando deshacerse, y el empleado te hará una docena gratis, pero si entras pidiendo comida gratis, eso termina muy bien. Si desea comprar un automóvil que no tiene título, primero asegúrense de que no sea robado, luego regístrelo en línea en el estado de Vermont y le harán un nuevo título y se lo enviarán sin necesidad de inspeccionarlo. Voy a las páginas de transmisión de Reddit para cualquier evento deportivo que quiera ver, ya que sería la única razón para pagar el cable. Una vez fui invitado a la sala ejecutiva de un hotel a unos 5 minutos de mi casa, sirven vino gratis y bocadillos allí, literalmente no hay seguridad ni control de habitaciones ni nada, a veces voy allí después del trabajo cuando siento que quiero tomar una copa o dos solo, alguien responde, trabajo en seguridad en un hotel de lujo, tenemos un salón de conserjería en el que literalmente cualquiera puede caminar directamente, solo los miembros de Platino tienen acceso al piso de conserjería, que es el octavo piso, para acceder al octavo piso, debe usar su tarjeta de acceso en el elevador, que solo funcionará si se la ha dado acceso, o puede tomar el elevador del séptimo piso y subir un tramo de escaleras hasta el octavo, nadie lo sabrá nunca. Las lavadoras en mi dormitorio tienen un sistema de pago que usa su identificación de estudiante en lugar de cambiar para un lavado más conveniente, pero si desconectas el cable ethernet de la caja, deslice su tarjeta para que no te cobren cuando se vuelva a conectar. Nunca lo he intentado, pero colocas la dirección a la que desea que vaya la carta en el lugar de la dirección del remitente y luego no ponga un sello en el sobre, es realmente estúpido arriesgar un delito federal por menos de 50 centavos, pero creo que esto encaja en este hilo. Solía convertir libros en línea de acceso. PDF en versiones imprimibles y luego compartirlos con mis compañeros de clase. Estudio y trabajo en una universidad donde a menudo me estaciono en los estacionamientos pagados donde obtienes un ticket impreso al momento de la llegada y luego lo devuelves cuando sales para calcular tu total. Descubrí que si arruinas el ticket, la máquina no puede leerlo y luego llamo a la línea de ayuda y les digo que mi boleto es ilegible e inmediatamente abren la puerta. No he tenido que pagar en el estacionamiento del campus todo el año. Foxtel, el proveedor de televisión por cable de Australia, ofrece pruebas gratuitas de dos semanas, usted descarga su aplicación y puede Tomecast a su televisor. Durante unos ocho meses he estado creando una nueva dirección de email y restableciendo un iPad viejo. Sí, es una pequeña molestia, pero ya pagó alrededor de 130 dólares por mis por dos cajas satélite y ese paquete no tiene la funcionalidad de Tomecast. Yo no, pero tengo un amigo que paga por una película y luego encuentra todas las buenas películas que se están reproduciendo, lo cronometra todo y ve algo así como tres o cuatro películas en un día. Solíamos llevar a nuestro perro al campamento de día en Petsmart. Fue bueno porque jugaría con otros perros durante el día, aunque era caro. 20 dólares por día, solo lo hacía dos veces por semana, pero aún así 160 dólares por mes, solían enviarnos cupones digitales por un día gratis por cada 10 días que íbamos, bueno, intenté usar el mismo cupón digital y funcionó por un tiempo, no abusé de él ni lo hice cada vez que fuimos para no levantar sospechas, finalmente, actualizaron el sistema informático para reconocer si el cupón se había utilizado antes, fue bueno mientras duró. El gimnasio en la universidad es como una membresía de 300 dólares por seis meses, pero me di cuenta de que no escanean su tarjeta si va al gimnasio de mujeres, así que he estado usando mi tarjeta anterior para obtener el acceso para el gimnasio de mujeres, tengo dos cartas del gimnasio, así que si alguna vez me atrapan fingiré que traje la incorrecta, probablemente no sea algo bueno, pero como estudiante en quiebra no tengo remordimiento. Siga obteniendo Amazon Prime creando nuevos correos electrónicos cada mes y suscribiéndose a la prueba gratuita. Puede reclamar hasta 300 dólares en donaciones no monetarias cada año en impuestos sin un recibo. Un ejemplo sería que diría que donó 250 dólares en ropa. Si un sitio web deshabilita su capacidad de hacer clic con el botón derecho y guardar sus medios para protegerlo, generalmente puede capturarlo fácilmente abriendo la información de la página en su navegador y yendo a la pestaña de medios. Puede llamarse algo diferente dependiendo de navegador utilizado, y debe haber una lista de todos los medios integrados en una página, imágenes, vídeos, etc. Puede transmitir casi cualquier programa de televisión o película sin pagar solo con buscar sitios gratuitos, siempre si están cerrando y volviendo a aparecer en direcciones nuevas, solo sigue a 123 movias en Twitter. Actualice el enrutador wifi no seguro de un vecino con un firmware de terceros que aumentó la salida para poder robar aún más un internet. Lo usé durante todo el año que estuve en esa dirección. Alguien responde. Tuve internet gratis por aproximadamente dos años. Me mudé a un nuevo departamento y había llamado a Comcast para que instalaran internet. Cuando el técnico se detuvo, literalmente lo vi salir de su camioneta, escribir algo en su portapapeles. Luego volví a entrar y me fui, así que escribió que no estaba en casa para la instalación. Bueno, resultó que ya tenía mi propio enrutador y modem conectados, y encendieron todo al final. Pero olvidaron apagarlo, dos años, 50 megas de internet, ni una sola llamada telefónica de Comcast, ni una sola factura entregada en mi puerta. Tuve una pequeña quemadura y fui a comprar crema para quemaduras en Walmart. Me di cuenta antes de comprar la crema que Walmart vende plantas de aloe vera. Rompí parte de uno y lo apiqué a la quemadura y todo estaba bien. Como un chico universitario en bancarrota, ve a Costco por la entrada de regreso y sigue caminando hacia la cafetería, pizza barata, ensalada, hot dog, etc. Compré un trapeador de vapor de buena calidad en una tienda, pero no tomé la garantía, seis semanas después y dejó de funcionar. Regresé y se negaron a aceptarlo sin una garantía de la tienda, así que me lo llevé a casa y lo limpié. Fui a la misma tienda en otra ciudad, es una gran cadena de ventas, compré el mismo trapeador, lo saqué de la caja, volví a entrar y dije que mi esposa acababa de comprar el mismo producto en su tienda hermana y obtuve un reembolso instantáneo. Convertí mi antena parabólica no utilizada en una antena wifi lo suficientemente fuerte como para robar el wifi desbloqueado de un vecino. Si conduce un automóvil o subcomún, y necesita neumáticos nuevos o tiene una pieza desgastada o a punto de romperse, adquiere una marca modelo similar y cambie las cosas. Conozco a un tipo que hizo esto con una transmisión completa, simplemente obtengo el seguro y empuje el automóvil por la manzana desde su garaje y llame al remolque cuando el trabajo esté terminado. En la escuela teníamos un escáner de huellas digitales vinculado a una cuenta que solíamos pagar por las comidas, en la entrada de la cafetería había una máquina con otro escáner utilizado para hacer depósitos, solía usar el dedo equivocado a propósito para que no funcionara, vale la pena señalar que si no tuviera los fondos, no lo dejarían en descubierto, no debido a las limitaciones del sistema, sino que probablemente sea mejor no darles a los niños de 11 años la libertad financiera para comprar donde quieran y que sus padres tosen más tarde, es por eso que había una máquina en la entrada como se mencionó anteriormente, así que iría a pagar, usaría el dedo equivocado y la señora del almuerzo me pediría mi nombre para tomar una nota, le daría mi nombre y me enviaría con mi almuerzo, nunca fue seguido y para cuando salí de la escuela, debo haber acumulado una deuda seria, estimaría alrededor de 800 libras, son dos años, 380 días, de una libra y 40 peniques pizzas y una bebida, para cualquiera que se pregunte, no estuve en la escuela solo por dos años, la máquina no estaba ahí desde mi inducción, se introdujo dos años antes de que comenzara mis niveles y para entonces te permitían salir de la escuela en el almuerzo, así que lo que haría era ir a casa y saltear la última lección que era p, en resumen, robé una carga de comida de la escuela y no pagó por ella. wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con radio tv, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba radio tv, hasta la próxima.